Música Cuantas veces he pensado que mi pobre corazón Necesita de una mano que le ofrezca una ilusión Cuantas veces he llorado por la falta de un amor Pues la vida sin cariño es tan solo un sin sabor Que puede andar por la vida sin tener a quien amar Yo necesito tener a alguien en quien confiar Un amor, tu y yo es mejor Música Amanecer contigo entre tus brazos y el alma Y hacer del amor diciendo lo que me sale del alma Amanecer contigo soñando con la esperanza De acariciar tu rostro sin necesidad de palabras Música Cuando menos lo esperaba te encontraste frente a mi Y era como me mirabas que de pronto presentí Que de mi gustabas tanto como yo guste de ti Y con solo dos palabras supe que eras para mi Ahora sé lo que se siente al respirar Ese aire que de tu boca la mía viene a dar Un amor, tu y yo es mejor Música Amanecer contigo entre tus brazos y el alma Y hacerte el amor diciendo lo que me sale del alma Amanecer contigo soñando con la esperanza De acariciar tu rostro sin necesidad de palabras Amanecer contigo Yo te digo muchachita Dame tu corazón Para jugar con este sol Amanecer contigo En la montaña y en la playa Abrazarte como un hada En nuestro nidito de amor Vaya Vaya Amanecer contigo entre tus brazos y el alma Y hacerte el amor diciendo lo que me sale del alma Amanecer contigo soñando con la esperanza De acariciar tu rostro sin necesidad de palabras Música 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 Música